La Universidad Carlos III de Madrid, Uc3Metros, ha desarrollado un sistema capaz de predecir tendencias sociales, reacciones e incluso epidemias gracias a unos sistemas, bots, suponemos, que monitorean constantemente el tráfico de las redes sociales. Este sistema podrá prever informaciones verales y movimientos tendentes, políticos, culturales y suponemos que más cosas, con incluso meses de antelación. Para llegar al objetivo, el equipo del profesor Moro de la Universidad Autónoma de Madrid, el NICTA australiano y las universidades de Yale y de California San Diego, en Estados Unidos han utilizado la llamada paradoja de la amistad con la que presuntamente tus amigos tienen más amigos que tú y se genera un árbol de dispersión sobre el que debieron analizar en 2009 muestras de datos de hasta 40 millones de usuarios y 1.500 millones de seguidores. De tal modo que eran papaces de seguir las ramas tendentes que pasaban a ser virales. El sistema, aparentemente inversionado, se puede utilizar en predicción bursátil así como en otras áreas, evidentemente, podría funcionar muy bien si un gobierno quisiera mantener una umbral de control social con leyes restrictivas que indicasen en estas redes. El borderline de paciencia soportable antes de un estallido social prevé revueltas, ejecutar actos tipo precrimen, inutilizando a los cabecillas antes de que el acto se ejecutase y, como ya he dicho, lucrarse económicamente con la predicción bursátil. Evidentemente, eso o no lo presentan en el proyecto, ya que a lo sumo hablan con vermencia de la posibilidad de prevenir epidemias que es socialmente mucho más aceptable por el público. Nuevamente, las noticias me reafirman en la idea de utilizar las redes sociales o poco o nada, donde hasta los juegos que te proponen forman parte de experimentos sociales y de minería de datos. ¡Gracias!